Los hechos ocurrieron cuando la vivienda de calle fue en salida, donde la asesora del lugar dejó la casa luego de terminar las labores diarias, y al regresar al día siguiente, se percató que delincuentes aprovechando que la vivienda se encontraba sin moradores, escalaron la reja perimetral y luego forzaron el seguro de una ventana de la cocina para ingresar y revisar todas las dependencias. El o los delincuentes se llevaron un notebook, varias joyas y todo con un avalúo de 3 millones de pesos, los antecedentes que dieron a disposición de la Fiscalía Local de Melipilla. Solitario delincuente intentó robar encéntrica joyería. A disposición de los tribunales correspondiente quedó BHT de 25 años de edad, quien tras forzar la chapa de ingreso a la joyería ubicada en la Galería Plaza de Armas Local 3, fue sorprendido por carabineros en el interior. La propietaria del local, que fue avisada vía telefónica del hecho, al llegar reconoció las especies sustraídas y que las mantenía ocultas entre sus vestimentas. El avalúo supera los 2 millones de pesos. Delincuentes roban a transeúnte en plena vía pública. El hecho ocurrió cuando MSG, mujer mayor de edad, transitaba por calle Silva Chávez y al llegar a la esquina de Libertad, dos sujetos le arrebataron a viva fuerza su cartera para darse a la fuga. La mujer, que trató correr tras los delincuentes, solo se resignó a perder su notebook y dos celulares, cuyo avalúo supera los 400 mil pesos. Los antecedentes del hecho quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Melipilla para su investigación correspondiente. Gracias por ver el video.